agua oxigenada frasco más o menos la que había devuelto un 30% si esto no empieza a mejorar ya directamente a esto le agrego alcohol voy combinando alcohol etílico para arriba levantalo un poquitito eso vos vas a tener que sostener la máquina para arriba levantale para arriba levantala eso y y y y Es muy bien, porque tiende a que cuando se frena daña y te deja, por ejemplo acá habías hecho tipo este luchado más con el género No, 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 no alcohol Vamos a echarle agua caliente Voy a poner un poquito de la bata pisada Que lo humedezco parejo, es decir, que todo esté húmedo, pero en la zona de las manchas Siembro un poquito más Espero que todo esté húmedo, para que sea por eso parejo Lo que voy a usar ahora, voy a ir de vuelta a la vieja escuela Fijate la cantidad de químicos y cosas que estamos haciendo para mejorar esas manchas Cepillo cerradura Ya, si no sale con esto, quemó la tela La Zoom Ya, si no sale con esto, ¿qué tal? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.